Muy buenos días traders, ¿qué tal? Bueno, soleados días aquí en Galicia, ya después de unos días bastante ajetreados. Hace nada, hace dos semanitas, estuve en Madrid en el evento de trading de Orion, en donde recibí el premio al mejor asesor de fondos de inversión 2024, gracias al llevar mi fondo de AIA número uno del mundo. La verdad que eso fue una gala de trading brutal, donde también tuve la mesa redonda con debate económico con Juan Ramón Rayo, sobre cómo estaba la economía española, que fue todo un placer. Y luego, días después, eso fue el pasado sábado, pues cuatro días después tuve que volver a Madrid para el evento del Habanos World Champions, donde decidimos, en el cual tuve el honor de ser también juez en ese aspecto, parte de todo el jurado que compusimos los cinco de Habanos, para decidir quién iba a ser la pareja ganadora representando a España en el concurso de Habanos, que luego se celebrará en Cuba el Campeonato del Mundo en febrero del 2025. Y la verdad que fue un evento, pues, súper interesante, súper divertido y con una final muy trepidante al final. Y bueno, ahora ya estoy aquí en Galicia, seguimos muy centrados con el fondo de inversión, seguimos muy centrados formando a mis alumnos para que aprendan a analizar operativas de opciones, análisis de mercados, diferentes estrategias. Y es algo que quiero compartir en este vídeo, un poco lo que voy realizando. Bien, por ejemplo, en el día de hoy, acabamos de hacer esta mañana un webinario en directo, y aquellos que no pudieron estar tienen la repetición para verlo posteriormente. Es una de las cosas que tiene positivo el swing trading, que aunque no estés en directo en mi clase, lo puedes ver después, e incluso puedes aprovechar la operativa de trading que acabo de realizar, porque lo que me gusta, como ya sabéis, es enseñar en directo, no enseñar con una diapositiva. Está bien, que también tiene una formación, sobre todo, inicial, pero una vez que quieres aprender de verdad, lo ideal es que alguien te enseñe, analizando el mercado en tiempo real, que veas las dudas que existen en tiempo real del análisis, y que sobre eso, sobre el análisis, sobre el activo que analizamos, en este caso, por ejemplo, pues fue el IBEX 35 y el Eurostoxx, analicé los patrones, analicé los tiempos, es decir, qué esperamos de aquí al tercer viernes de octubre, analizamos contextos y diferentes indicadores, y una vez que lo tenemos todo detallado, aplico una estrategia de cómo podemos ganarle dinero a eso que estamos detallando. Hice hoy una operativa en directo para todos mis alumnos, esa operativa la pueden replicar aquellos que la deseen, con dinero real, la pueden replicar en un índice similar con menor cantidad, lo puedes hacer con una cuenta demo, o simplemente aprendes el proceso de cómo un trading profesional va haciendo trading, e inviertes su dinero. Pero ese es un poco el objetivo de mi escuela del Chambipociones, que mis alumnos vean todo lo que hago, lo que pienso, las dudas que tengo, las operaciones que salen bien, las que salen mal, cuando veo que va a haber muchas oportunidades, cuando considero que no hay oportunidades, todo ese timing que voy desarrollando a lo largo de un año, mes tras mes, es lo que te va convirtiendo en un trader profesional. Es la clave. De nada vale decir, a ver, en un mes quiero aprender todo, porque cada mes en bolsa es diferente. No es lo mismo operar bolsa en diciembre que en enero. Cambian radicalmente unos en cierres del año, otros inicios del año, igual que no es lo mismo operar bolsa en marzo, por ejemplo, que en julio. De acuerdo, cuando estás con momentos más activos, en épocas festivales, es que cambia radicalmente. Por esa razón, muchos de mis alumnos tienen el pack anual, porque se forman a lo largo de un año conmigo, para entender todas las pautas estacionales y poder aprovechar todas las oportunidades. Al final y al cabo, el resultado de un trader es anual. Es anual. En el caso, por ejemplo, de mi fondo de inversión, llevo un 37-38% este año, pero llevamos nueve meses realmente, aún quedan tres meses más. Y al cabo de diciembre, luego ya veré cómo fue todo el año. Intento que sea lo mejor posible. Pero dentro de eso, tuve meses y inicios del año malos, luego meses muy positivos, los últimos seis meses, pero todo es un proceso de un año completo. Eso es realmente como se tiene que plantear siempre un trader. Y por eso en mi escuela siempre ofrezco packs de tres, seis y doce meses. El de tres meses lo ponemos, pues bueno, el que quiera, oye, practicar o probar cómo es, pero que no espere en tres meses conocer todo el sistema de un mercado completo. Ya no lo digo por ni forma de analizar el mercado, sino porque la misma forma de analizar el mercado puede venir el mercado con dos meses, que el mercado está un poco inestable, y luego te pueden venir seis meses seguidos de altas ganancias aplicando exactamente lo mismo. Esta es la clave que suelo aplicar. Os voy a enseñar aquí. Mirad qué bonito. Dando aquí una vueltecita. Y bueno, hoy viernes, como os digo, quería compartir un poco días al final entre, como os digo, entre el evento de trading, ser jurado en el tema de Habanos, que aún tendré ahora más eventos, más conferencias, retomaré el programa de televisión. Pues bueno, ahora yo siempre suelo aprovechar. Trabajo un poquito dos horas por la mañana y luego me voy a dar una vuelta, paseíto, luego a comer, y luego ya la tarde la tomo más de, más relax, ya para, bueno, ir a tomar algo con los amigos, dar la vuelta, diferentes, diferentes sensaciones. Os sigo compartiendo ahora. Bueno, voy a dejar aquí a la playita un poco y os comento un poco sobre lo que ayer, viniendo de Madrid a Galicia, comenté una cosa de que, como es historias, explicando, oye, si ganaras lo mismo que ganas ahora en tu salario, en tu trabajo, lo ganaras con el trading, ¿te dedicarías al trading? ¿Vale? por las ventajas que tiene de tiempo, por las ventajas que tiene de libertad, de que geográficamente no tienes que estar en ningún lugar, que pueda permitirme, como estoy ahora, pues por la mañana, un viernes, un lunes, me da igual, que pueda estar dando un paseo, compartiendo esto con vosotros, que hace dos días, pues digo, bueno, pues me voy a Madrid dos días como jurado de la final de Habanos, y donde te puedas permitirle el lujo de que estás trabajando, fumándote un Habano de máxima calidad y tomando un ron cubano, la verdad que es algo surrealista, pero está muy divertido, bueno, pues ese tipo de cosas, que tengas ese tiempo libre, que te lo puedas permitir, que no estés literalmente pensando en dinero, es decir, que puedas hacer eventos, en unos tienes un incentivo económico, en otros es un incentivo más de diversión, de ocio, de conocer a gente, por lo que sea, pero que realmente seas libre, geográficamente, vuelvo a decir, que estés donde quieras estar, ¿vale? Hoy estoy ahora en Galicia, la próxima semana estaré en Barcelona, anterior, pues llevo dos veces yendo, en siete días estuve dos veces en Madrid, da igual, no por eso dejas de ganar dinero, no necesitas una zona geográfica, bien, pues cuando comenté todo esto, de la diferencia, oye, gano dinero, puedes ganar dinero teniendo salario o lo pasas en el trading, dejarías tu trabajo por el trading, bien, lo curioso es que la mayor parte de la gente te diría, sí, sí, claro, 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 es curioso porque cuando te lo ven tan claro y dices, oye, si lo veis tan claro, ¿por qué no lo hacéis? Porque cuando vemos que un salario medio en España son 1.500 euros, 1.600, 1.800, redondemos 2.000, 2.000 euros en trading, no es difícil hacerlo, no digo que sea fácil como cualquier profesión, oye, yo si ahora me meto a ganar dinero como electricista, no es que sea difícil, pero tendría, pero no sería fácil, porque yo tendría realmente que ponerme a aprender todo de electricista y digo electricista como si fuera fontanero, como si me meto a jardinero, al final, cada profesión hay que tener un conocimiento, que se pueda aprender, claro que sí, pero lo curioso es que cuando la mayor parte de la gente entiende las ventajas que tiene el trading, que no es solo dinero, que no tiene ninguna otra profesión, da igual que seas un directivo del IBEX 35, vale, pero si tienes que entrar a las 7 de la mañana y no te puedes ir hasta las 8 de la tarde, de lunes a viernes y te llevas el sábado a casa de reuniones y no tienes tiempo, ¿de qué te vale ganar dinero? Cuando el mayor activo ilimitado que tienes en la vida que nunca vas a poder comprar es el tiempo, el tiempo, cada uno está limitado, es un tema biológico, ahora bien, ¿se puede ganar tiempo de vida? Por supuesto, ¿y cómo se puede ganar tiempo de vida Alberto? Muy fácil, no teniendo que estar dedicando tu tiempo de vida a la hora de ganar dinero, ahí sí, tu tiempo de vida es para ti, no para el resto, no para un jefe, no para un oficio. Pero lo curioso que os decía todo esto es que la mayor parte de la gente que le comentas eso luego te dice que lo quiere y digo, no, no lo queréis porque si lo quisierais como quise yo, os vais a poner a trabajar desde el día 1 durante un año para conseguirlo, para que haya un cambio en vuestra vida. La mayoría te dice que lo quiere y veo gente que lleva 10 años como supuestamente, bueno, sí, algún día lo haré, algún día, no, comentadme mis historias ayer en redes. La actitud que tiene que tener un hombre para llegar a ser trader es de macho alfa. Vale, no valen enazas, no valen enazas esto de, bueno, lo haría, pero, como me decía uno, pero si me lo pueden garantizar. Pero, ¿qué garantizar? Por Dios santo, pero, ¿qué nenaza dice algo de garantizar? ¿Qué tienes de garantía en la vida? Que te vas a morir, punto, esa es la única garantía que hay. Lo que es curioso es que la gente no se da cuenta que te dice y te hablan de salario como algo seguro cuando no hay nadie ahora mismo que en los últimos diez años o quince haya mantenido el mismo empleo. Coges uno, aguantas un año, te despiden, te vas para otro, duras equis tiempo, yo pues estuve muy bien dos años, pero mira, me he cambiado de trabajo. Eso es realmente como es la realidad actual. Hoy en día ya no hay alguien que se ponga en dieciocho años entrando en una compañía sin formación que como decía antes ya lo formarán dentro y termine con sesenta y cinco. Eso ya no existe. Pero lo curioso es que la gente ve aun cuando pudieras tener una auténtica ventaja como trader aun la gente no se da cuenta y te andan hablando buscando esa seguridad creyendo que el salario es seguro. Ni el salario es seguro porque va a depender de una tercera persona y encima te vas a esforzar toda tu vida a recibir órdenes de alguien y lo más divertido de todo esto porque aun si dijeras pues bueno pues que me pagan diez mil al mes y consigo un ahorro digamos de siete mil y tengo logro tener un nivel de vida. No, ni eso. Es decir todo el esfuerzo de horas limitación geográfica depender de una tercera persona todo eso sirve aun así para cubrir lo mínimo que necesitas para vivir e incluso eso hay gente que ni trabajando se puede independizar ni trabajando se puede independizar pues ya me diréis que seguridad tiene eso la seguridad es que jamás vas a salir de la carrera de la rata a lo que quiero llegar de todo esto es que hay que tener una actitud de macho alfa de verdad de que si quieres algo pasa por ello y punto y te dejas de excusas vale te dejas de excusas yo cuando formo alumnos yo sé realmente quienes pueden llegar o no a ser trader y no estoy hablando aquí porque uno es más listo otro tiene más conocimientos numéricos vale porque yo ni es que no me considero super inteligente obviamente tonto no soy vale a mi me pudieron insultar de todo pero tonto jamás me lo dijeron vale y seguramente muchos en trading querrían tener cualquier rival pero no creo que me quieran tener a mi de rival como trader vale porque cuando tienes una persona perseverante disciplinada enferma desde el punto de vista de enfermiza absoluto cuando quieres conseguir un objetivo que no va a parar hasta conseguirlo creo que es el peor rival que puedes tener pero también deberíais tener en cuenta esas características que a mi me sirven como una ventaja competitiva para aplicároslas a vosotros mismos es decir que si quiero un objetivo tengo que ir a por él de forma clara no puedo andar dudando yo cuando llegué a ser trader profesional es cuando me mentalicé que no iba a haber un puto plan B el plan B es para nenazas ya me entendéis si quieres tener éxito en tu vida libertad financiera hay que luchar por ello si no te puedes conformar con el resto de las cosas que las hay pero no busques o digas que quieres tener éxito y que te gustaría ser trader no, no te gustaría lo deseas oye yo desearía tener esto y desearía ¿por qué? porque desear es para vagos para vagos una persona vaga desearía desde el sillón de su casa tener esto y lo otro y lo otro y tener tal mujer y tal no, al final si tú quieres algo no vale solo con desearlo hay que quererlo y quererlo es acción hay que tomar acción en ello ¿entiendes? es así si tú quieres tener a tu lado una persona culta no vale desearlo tú tienes que querer tener una persona culta pues bueno también infórmate y culturízate tú ¿vale? ¿para qué? para atraer a gente afín a tus gustos ¿de acuerdo? esa es la clave si yo deseaba tener una situación financiera mejor no solo me sirve decir oye ojalá deseara de joven ser trader profesional como era ahora y tener pues una libertad financiera no me servía solo eso tenía lo quería y como lo quería me puse a estudiar a trabajar y cuando me caía me levantaba o cuando había obstáculos los volvía a superar como lo supero ahora ¿vale? aunque sea trader profesional las dudas del mercado existen errores existen igual y tengo mi fondo de inversión y está número uno del mundo y sigo igual de exigente y para mí me centro en qué errores estoy cometiendo y cómo puedo pulirlos ¿vale? y no estoy muy satisfecho con los resultados que estoy obteniendo y vuelvo a decir y estoy número uno del mundo en renta variable internacional pero sé que tengo errores y sé que tengo que mejorarlo y eso es la actitud y no sirve de nada ¿vale? ¿por qué? porque quiero ser el mejor y tengo que trabajarlo y aunque estés en el puesto número uno eso nadie te dice y te garantiza que el siguiente mes si te relajas lo vayas a tener entonces tienes que tener esa actitud siempre tengas o no los resultados yo al principio no tenía los resultados pero la actitud la tengo cuando trabajas esa actitud acaban viniendo los resultados cuando llegan los resultados sí tienes que seguir manteniendo tu actitud ganadora es un poco el planteamiento que quiero comentar por tanto aquellos que queréis verdaderamente llegar a ser traders primero sacaros la mentalidad de pobreza de esa falsa seguridad la seguridad pensar que quien busca seguridad es un pajarito que quiere su jaula y que le den su alpiste y no ser pájaro ser un esclavo de una jaula es así es así y no hay más yo no voy a decir que todas las opiniones son correctas no yo de mi punto de vista no voy a ser aquí un hipócrita y un políticamente correcto es decir que es lo correcto es antinatural una persona que busque la estabilidad es antinatural pero creéis que un león preferiría renunciar a vivir libre en la sabana y poder cazar una gacera cuando le apetezca a decir no mira prefiero que me encierren en un circo pasarme toda la vida enjaulado ah pero a cambio me van a dar un poco de pollo troceado ahí creéis que un león haría eso creéis que un águila diría mira yo para qué voy a vivir libre en las montañas prefiero que me enjaulen y me den un poquito de alpiste y vivir toda la vida con las alas ahí agarrotadas y tal bien pues esto es lo que mucha gente considera que es bueno en su vida porque le han enseñado que tiene que buscar esa falsa seguridad cuando vuelvo a decir la mejor seguridad es la que te puede dar el trading porque solo depende de ti generar ingresos yo te puedo caer bien o mal en este vídeo sabes que ocurre que me da igual porque no va a depender eso que gane dinero el dinero lo gano en el mercado yo puedo ser gracioso o no gracioso vale puedo tener clientes o no tener clientes puede haber un crecimiento económico o una recepción económica y puedo estar en un sitio o en otro y puede ser verano o invierno y es más puede venir una pandemia o no venir que siempre hay dinero en los mercados eso sí ¿por qué? porque solo necesitas esto cuando tienes esto bien formado educado compites contra todo el mundo no hay ningún problema en eso absolutamente ningún problema y como os decía esa es la clave fundamental que la seguridad realmente viene de generar tú tu propio dinero una vez que tienes la mentalidad de cómo se caza vale al final ser trader es como ser un león tú sabes cazar un león sabe cazar gacelas en la sabana y un trader sabe cazar dinero en los mercados ya está no hay más pero una vez que aprendes esa habilidad ya no la vuelves a desaprender jamás es más es de las pocas habilidades que cuanto más años vayas cumpliendo más experiencia tienes y como no es una habilidad física que el cuerpo físico pues se deteriora con el tiempo es una habilidad mental ganas experiencia y por esa razón podemos tener inversores como Warren Buffett con más de 90 años con una gran experiencia que siguen machacando y machacando y ganando y ganando y ganando dinero en los mercados porque una vez que aprendes esa habilidad es como andar en bicicleta ya no puedes desaprender solo puedes mejorar vale entonces si queréis aprender esa habilidad si queréis estar conmigo cada semana en mis clases en directo compartiendo no solo trading y análisis y oportunidades y donde compro y donde vendo para poder replicarlo si lo queréis si queréis sino también que entendéis mi filosofía de inversión que es la que me ha llevado a dirigir actualmente el fondo número uno del mundo en renta variable a ser libre financieramente y a tener tiempo para desarrollarme en otras actividades que me apasionan que tengo tiempo libre que puedo viajar que puedo ir a jugar campeonatos de póker o ser jurado en un campeonato de habanos o ir a galas de trading todo eso me lo permite porque el trading como hago me permite tener tiempo libre verdaderamente como digo es poner a trabajar tu dinero no entiendo un scalper o un day trader que para hacer dinero tiene que estar pegado a la pantalla y deja de estar pegado a la pantalla y no puede hacer dinero ¿es una forma de hacer dinero? sí ¿es para mí la esencia del trading? no porque hay otra forma de hacer dinero donde vas a dedicarle menos tiempo y no tienes que estar pegado a la pantalla y más relajado así que si os queréis informar tenemos plazas abiertas para estos próximos meses informaros en el email chambibociones arroba gmail.com y yo sigo aquí dando mi paseito por la playa un saludo